Hoy nosotros los costarricenses nos vestimos de amor a esta patria y vamos a preguntar a las personas que opinan de ser costarricenses y la opinión que tienen ellos, entonces sin más preámbulo y más hablado vamos con ese intro y después a esas preguntas que están buenísimas ¿Cuál es su nombre? Fabián ¿Qué se siente ser Tico? Digamos que la hora de Tico hay más bien tuanis la verdad y hay bien tuanis, únicos en el mundo, al chile que sí ¿Por qué? Hay muchas varas que caracterizan a un Tico, por ejemplo el Tico es la única persona en el mundo que señala con la boca ¿Este es esa vara? ¿Cuál es su nombre? Rafael Ángel Méndez Bermúdez para su vida ¿Cómo lo conocen? Como solo bueno ¿Cuántos años tiene? Tengo 45 años 45 años, con esos 45 años de ser Tico cuéntenos qué es ese sentimiento, eso que usted dice y qué feliz me siento de ser Tico Ay mi hermano, bueno, ¿qué le digo? ¿Se siente feliz? La palabra más correcta sería yo creo feliz dichoso afortunado de ese gran privilegio de ser Tico a la realidad Digamos que usted siente de ser Tico vea, para mí es un orgullo yo estoy haciendo faroles y yo empiezo a las 6 de la mañana y son las 8 de la noche y yo no quiero parar yo desde el más sencillo hasta el más grande para mí es una belleza Defíname, en una palabra ¿Qué es ser Tico? Para mí es un orgullo ¿Orgullo? Sí ¿Qué significado tiene ser Tico para usted? Ah, muy bello muy, muy bello en lo poquito que he salido de mi país reconozco que no hay otro lugar en donde encontremos las cualidades de Costa Rica en donde uno se siente libre, verdad se siente que puede andar donde sea y toda una belleza con las comidas aunque uno va a lugares donde cocina muy rico y todo, verdad pero como aquí creo que es dificilísimo encontrar Para mí ser costaricense ya te digo es muy especial yo estaba en extranjero y ya es donde uno se da cuenta lo lindo que es ser Tico una maravilla y en realidad todo, todo todo usted ve todo acá y es el pasado todo viene desde allá que se une al presente hoy por lo menos acá pasan automayores y se queda yendo uno de especial que es que recuerdan todo lo que es el arte y todo esto Pasión y orgullo Pasión y orgullo para mí es una pasión ser costaricense es un orgullo vivir en este país hay mucho que rescatar todavía a pesar de lo que se diga por ahí que desgraciadamente el mundo también está complicado pero Costa Rica tiene más allá de ese concepto de felicidad Costa Rica tiene mucho que dar a nivel también natural verdad por supuesto y las personas la amabilidad del ser humano es el orgullo más grande que tenemos en Costa Rica y la humildad ante todo entonces yo creo que para ser humilde y ser una buena persona hay que ser muy apasionado de lo que uno es raíces, familia etcétera el significado pasa por la vida yo creo que uno es producto de su familia en primera instancia de su región en segunda instancia y de su país en tercera instancia es decir somos una sumatoria de familia comunidad país así que ser un costarricense es un poco la sumatoria de una filosofía de vida que que se adquiere a lo largo de los años y que en principio para mí yo creo que todos los costarricenses buscamos y aspiramos vivir en paz no joder a nadie y que nadie nos joda para decirlo en palabras muy ticas de todas las palabras los dichos las comidas típicas todo cuando vaya a la cel que uno siente todas las cosas si tuviera que dividir ay ma si tuviera que dividir man este todo eso que usted dijo en solo dos palabras ¿cuáles serían? por ahí para mí yo me siento contento hacer un tico este país hacer un tico más aquí en Costa Rica es algo lo más mejor que puede ver aquí en Costa Rica las personas que somos ticos me siento dururoso que hacer tico en este video si salieron puras estrellas vean en serio chiquillos espero que les haya gustado un montón dejen ahí su comentario de cuál es su opinión de ser costarricense sin más hablada y más preámbulo me pueden conseguir en todas las redes sociales como y no se pueden ir de aquí sin compartir este video y dejar un enorme me gusta hasta luego cuando cortan y ponen el auto antes de que eso termine quiero darles una información que está demasiado cool aquí en Costa Rica hay mucho talento y más en Pérez Celedón entonces vamos a conocer a estas hermosas personas que tienen proyectos tan geniales siguen cosas por el estilo me hacen únicos en el mundo ¿cómo salen las redes sociales? en Facebook Fabian Ureña y en Instagram como Fabian Magic ahí para que lo sigan ¿cuál es su nombre? Antonio Zúñiga Porras Don Antonio ¿hace cuánto tiempo usted hace estos faroles? con este año tengo 5 años 5 años ¿y cómo inició eso? eso son cosas de Dios en realidad porque yo tuve un problema de salud entonces yo le decía a Dios yo quiero seguir trabajando dígame algo o ilumíneme algo que yo pueda hacer entonces yo sentí que Dios me dijo haga faroles aprenda porque hay que aprender ¿verdad? y no y está lindísimo gracias gracias ahí están Marta Barbosa Valverde ok doña Marta cuénteme ¿qué son este montón de libros? bueno aquí hay libros de literatura generaleña que recién han salido en donde se escribe historia hay este infantiles hay de superación todos generaleños ¿verdad? estoy hablando primero hay recopilación de poesía de cuentos excelentes de compañeros de la asociación de escritores de Pérez Celedón que este funcionamos ahí en el complejo cultural este bueno todo inicia con una pantalla que encontré en la basura este me encantó el concepto de lienzo y de marco y desde entonces desde principio del año ya son ocho meses recogiéndolas de la basura no hay un proyecto acá en Pérez Celedón y bueno hago diseños tengo 12 diseños y 60 pantallas en mi casa esperando el momento ya sea para esto o para algo más y cuéntenos entonces ¿cómo se pueden poner en contacto con usted? claro que sí mi número es 8836 7820 este pronto vamos a iniciar un programa acá o bueno una campaña acá en Pérez Celedón este que la idea es esa por lo menos una o dos veces al año recogerlas ya que ellas ellas aparte de lo que ya ustedes saben verdad destruyen el medio ambiente nadie las recoge y más bien que estén en la calle es un riesgo porque se destruyen como tal si pudiera si pudiera resumir todo eso que usted dijo en solo dos palabras ser un postalecente cuál le sería a esas dos palabras vivir tranquilo listo muchísimas gracias mucho gusto le mandaría un saludo a Creco Network ¿a cómo? Creco Network Creco a Network no tengo la menor idea de qué significa Creco creador de contenido ah ok ¿cómo aparecen las redes sociales? más de esa campus eso era topa Costa Rica es lo mejor que puede haber que es lo mejor que una mayor cantidad que puede haber si que se de la mayor cantidad es el